Un año más estamos aquí apoyando a Juan Martín Oliver, una de las pruebas más duras, sin duda, de la provincia de Almería, de las más duras de toda España, como decía Perico, y encantados de contar un año más con el padrino de la prueba, con Perico Delgado, aquí. Qué bueno que es para nosotros todo un orgullo que ellos estén todos los años acompañándonos en una prueba tan importante para la provincia de Almería, agradecer, como nos, Juan Martín Oliver, todo su trabajo para sacar adelante esta prueba año tras año, y, por supuesto, al Ayuntamiento de Jergal y a su alcalde por permitir que se haga aquí y por toda la logística que pone a disposición de la misma. Nosotros encantados de recibir una prueba más dentro del famoso circuito de la Diputación Provincial de Almería y para nosotros es un placer acoger esta prueba un año más. Es un mucho tiempo de preparación, luego se pasa en seis, siete, ocho horas, pero bueno, súper contento y motivado siempre para seguir haciendo. Y, claro, lo que hace falta es que salga todo bien y que disfrute a la manera de un ciclista, ¿no?, sufriendo, pero que todos puedan disfrutar. Como siempre, un placer estar aquí en Almería con el mundo del ciclismo y, sobre todo, en este sitio que es un poco mi tierra, gracias a Juan. El recorrido es muy duro, ¿no? Esto es posiblemente de las marchas que haya en España. Si no la más dura, estará entre las tres más duras y hay que venir aquí preparado, pero bueno, también es verdad que esto es una fiesta del ciclismo, es un reto para los participantes y lo que se trata es de, si necesitas echar una hora más, pues echar una hora más, pero cumplir el recorrido. Y, hombre, es importante el estar aquí, es importante el que nos haya invitado Martínez Oliver a poder estar en su marcha. La verdad es que la gente viene con muchísimas ganas, muy preparada y, bueno, nosotros ahora nos toca disfrutar del ciclismo.